Hey muy buenas a todos amigos, aquí estamos en un nuevo video para el canal, y esta vez estamos jugando a Counter Strike Cloud Defensive Y en este video les enseñare a como mejorar el aim de CSGO Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse a Desconectados con POTS, si lo tienen en español Y se van aquí, sale a Common YSPEC Workshop, este creo que es lo mismo en español, no se preocupen Solo que aquí hay dos, entonces el de la derecha Entonces, bueno, para mejorar el aim, hay un mapa especial que es este TrainingBot AIM V50 Entonces lo vamos a buscar aquí, ustedes no lo tendrán, perdón Entonces ustedes van a ir a View Workshop, que es, mira era Workshop, no importa Y después, ah, a ver que como se llamaba, se llamaba Training.bot aim, a ver y después V50 V50 Bueno, aquí ya Aquí está este Va a salir V5D Y ustedes lo van a dar aquí Yo como ya lo tengo, no lo puedo Despertar, y aquí están unas imágenes Por si tienen dudas, pero No tienen que buscar las imágenes Solo le tienen que ir ahí, porque ahorita Mismo se lo pueden enseñar como es Vamos a entrar aquí Con bots expertos Vaya pro Bueno, bueno Este ya está en el mapa Ustedes los primeros que van a ver Esto, y no le apreten a esta X, porque lo saca del mapa Entonces No le apreten a nada, este de aquí sale El programa Con el que lo hicieron, y bueno Este es para ponerle una barrita Aquí Para los headshots Ustedes van a ir con la pistolita Si ustedes quieran Voy a escoger la nueva esta Y solo la cabeza Le voy a apuntar Madre mía Que no lo mato Bueno, bueno Este, le vamos a quitar esto Esto es para Ups ¿Por qué salen verdes? Ah, verdes para qué Bueno, no sé Este, este es para las cajas Lo que acabo de De darle De darle Es para estas cajitas Entonces Solo hay dos opciones Ponerla o quitarla Ahora está la puerta Esta de dos Es para Para solo hacer tips Así Pam Pam Bueno, ahí está mi compañero Este 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 Está este 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 es para poner Más cositas Este para Para revisar Bueno, le vamos a quitar la puerta Ya que No lo necesito Vamos a agarrar una en el 4 Hostia La puerta La puerta No la quiero Pero La cosita Está así A ver, aquí estamos Bueno, aquí pone esto Aquí Es para Para aquí Agacharse Y disparar Este Nos podemos subir aquí Para Para tener Para revisar El line De alto Y A ver Vamos a ver Este es para darle Solo una ambientación De dos Dos Del mapa De dos 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 Y Este es para Para que Pueda Disparar Sin Ninguna Puedo O sea Así Este Este es para Vida infinita Ahora ya no tengo Vida infinita Me puedo morir Este es para que Los bots Tengan Ah Para que Los bots Tengan Akas Acá Bueno Como solo tengo Un bot Entonces Para que El bot Tenga Akas Y Este es para Que Ah Para que No disparen Para que Disparen A ver Lo vamos a poner Ahí Para que Disparen Este es para Que Me Para que Me disparen Para Ah Este es para Para que Yo tenga Este armamento O no Akas Escucha Leco Aquí es para Para aumentar Los bots Si quieren Uno Tres Y si quieren Más de Tres Aquí Solo le añaden Ahí se van Veniendo Como ven En la parte De arriba Y bueno Este Aquí Está Para que Se Este Spawneen En los lados Y bueno A ver A ver Se Spawnean Ahí En los lados Y este Es para Que Spawneen En todos Lados O sea Para que Spawneen Ahí Arriba Abajo Ahí Arriba En los lados Y todos Lados Y bueno Este Este es Para El día De noche Este es Como el Río Algo así Este Aquí Están Todas Las armas Que Para la Granada Solo Pueden Poner Tres Y El Teaser Este es Para que Por ejemplo Aquí Me disparan Disparenme Bueno Pero no No Era que Me Adiós Aquí Me voy a quedar Un poquito Este Componiendo Bien Porque No Está Tan Bien Nos Vamo Adiós Ahí El Botón Aquí Este Es Para Triste Adiós